Bueno, damos cita hoy en el restaurante La Caleta, aquí es Equita del Mar, con el presidente de Ajecomar, Cristóbal Rueda y el señor izquierdo. Y bueno, pues vamos a clausurar la Feria de Marbella este año 2010, la Feria de San Bernabé, pues hablando con los mejores jefes de cocina que ha habido y existe todavía en la Costa del Sol. Así que en este escenario, que hoy este año se ha cambiado, otros años ha sido en otro sitio, en otro lugar, pero que también hemos estado aquí muy, que muy a gusto y hemos degustado cosas muy ricas. ¿Qué tal, don Cristóbal? ¿Cómo está usted? Muy bien, yo muy bien, ¿y tú? Bueno, presidente de Ajecomar, qué bien nos pasamos. Que bien organizáis las cosas, es que lo organizáis todo muy bien. Hombre, es que nosotros no sabemos nada más que comer y quizás, si no organizamos bien una comida, pues somos jefes de cocina, ¿qué vamos a hacer? ¿No sabemos otra cosa? Eso ya lleva yo, porque un jefe de cocina no es solamente, bueno, señor izquierdo, que lleva toda la vida, también, pionero ya, todas estas cosas, que un jefe de cocina incluye todo. A la hora de preparar un plato, la decoración, a la hora de sentarnos todo y reunirnos, también tiene su protocolo todo, estas cosas. Pues sí, nosotros nos encargamos, aparte de ser los cocineros que hacemos la comida, pues tenemos opciones de cómo se monta un comedor, de organizar una fiesta y lo que no podemos evitar es la lluvia que es como hoy, que ha habido unas gotitas, pero vamos, que los chicarrones del norte, como digo yo, aquí estamos, o sea, que ya estamos. Una gotita para limpiar la atmósfera ha venido muy bien también. También, pues nada, aquí estamos y en fin, y además, Jecomar, pues eso, pues aquí estamos dispuestos para organizar, como todos los años, lo mejor posible, la fiesta nuestra, que también lo merecemos después de tantos años, ¿no? Así que aquí con Cristóbal, nuestro presidente, que se la aprecia como se lo merece él, pues aquí estamos para apoyarle para lo que sea. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. A mí me encanta porque Jecomar, soy un grupo que está tan unido, siempre nos vemos en Navidad, en las fiestas que hacéis vuestras de Jecomar, no solamente lo que hacéis una vez al año, que es para todo el mundo, ¿no? Pero vuestras fiestas privadas, se ve mucha unión, ¿no? Y eso, eso lo vemos, ¿eh? Hay muchísima unión, lo que pasa es que tenemos la cosa de que hoy trabaja todo el mundo, hoy trabajan todos los jefes de cocina, y claro, aquí estamos aquí 30 jefes de cocina hoy, pero hasta 70, mira lo que faltan, están trabajando en el Puerto Banu, en los hoteles, no pueden descansar, y que nos falte el trabajo, ¿no? Pero que los que estamos aquí, pues lo hacemos por todos ellos, y nos divertimos por todo y lo pasamos bien, y la comida ha estado estupenda, como has visto, y ha estado todo muy bien. Pues estupendo, ¿qué os parece si vamos a saludar al resto del equipo, a quien podamos? Ellos vienen para acá. Ah, ellos vienen, pues venga, vamos a esperarlo aquí, hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bueno, primero voy a aprovechar para felicitar a Antonio, que es su santo hoy, así que en día es un nomástica, mucha felicidad, Antonio. Gracias, muy bien, gracias. Es que me alegro de ver aquí este grupo de Ajecomar tan unido, que sois los mejores de la cocina, que ha pasado siempre, Juan Acosta también, que lo conocemos ya mucho tiempo, y que bueno, eres genial, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, qué bien lo pasáis vosotros, no es solo trabajar, ¿verdad? También hay que buscar huequecitos en fiestas, como Navidad, ahora en la Feria de Marbella, para uniros, todo lo que podáis, que no estás trabajando, algunos están trabajando, pero intentáis de que haya una unión, ¿no? Sí, nosotros por todos los medios procuramos, ¿no?, a pesar de la crisis, ¿no?, aunque estamos en feria ahora, pero ya llevamos en feria mucho tiempo en la zona de Marbella, ¿no? Pero bueno, nosotros procuramos echarle un pulso a la crisis y todavía con fe consciente de que los jefes de cocina tenemos que apoyarnos y estamos, y por todos los medios, hacemos nuestro evento con nuestro esfuerzo y seguimos estando aquí unidos. Sí que se ve, se aprecia a todos. Antonio, qué buen día, ¿no?, para celebrar tu onomástica con los amigos. Muy bien, muy bien. La comida fenomenal, como jefe y entendido, ¿le pondrías, le quitarías algo lo que hemos hecho hoy? No, no, esto es fantástico, perfecto. Todo con su sigalita y todo, tenemos a Sergio Garrido, que ha llegado, que está hoy muy ocupado, ¿eh?, con todo el mundo taurino hoy, y con su firma del huevo, que no sé cómo lo hace el negativo para todos. Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias, Elena. Aquí estamos disfrutando de la casa de un compañero y de lo bien que nos da de comer siempre. Tu proyecto de futuro, dime, que yo sé que tú tienes muchas cosas siempre ahí pendientes. Adelántame algo, Sergio. Bueno, pues peleando como siempre y ahora, pues desde Ajecomar, a ver cómo planteamos este año que nos viene y vamos a intentar crear algo, dar un poquito de fuerza y que se nos... Hola, ya me avisará. Yo quiero que me cuente muy rápidamente lo que tuvo lugar en Menajabía hace unos días en las jornadas de los jefes de cocina, de hoteleros de Marbella. Cuéntame lo de la sardina, que no me entero yo muy bien. ¿Qué ha pasado ahí con lo de la sardina? No, muy bien, muy bien. Allí estuvimos en la escuela, la fantástica escuela de Benajabía, allí con David, Yolanda y Fede. Pues nada, que los alumnos hicieron un plato que le pusimos una moraga hecha en una playita en el mismo plato con el carbón y las ramitas y encima sus sardinas peladas sin espinas ni nada. Y la verdad es que la gente disfrutó y el mérito pues como siempre fueron de los chavales que desde la primera patata hasta lo último de decorar el plato lo hicieron ellos todos. O sea que el plato, porque verás Javi no está en la playa, está más en la montaña, pero el plato y los ingredientes nos daban como, no sé, de tendernos allí, quitarnos la ropa y ponernos allí en bañador o tomar el sol. Eso es lo que intentamos, intentamos hacer una gastronomía malagueña, el menú era 100% malagueño y que los chavales disfrutaran y se dejaran en ese momento de alta cocina porque todo lo que fueron productos baratos y de la tierra. Bueno, yo ahora voy a también poder saludar a una señora, se trata de Paula, ya empresaria, tiene varios negocios aquí en la costa y que bueno lo que lo lleva ella de maravilla porque ella tiene un carácter. Que lo vea tú aquí, como diríamos, ¿no? Cristóbal es Paula de Armaz Tomás o no es Paula de Armaz Tomás, como suele decir, una mujer de bandera. Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué guapa viene. Hoy guapísima, mira me he puesto el traje de gitana hoy, a ver si me sale un novio, pero vamos con la crisis ni novio ni nada. Vamos, me he quitado de la playa, me ha venido al centro y aquí no se come una ni una roca. Bueno, como mujer de hostelería que tú eres, que tienes varios negocios, hotelero, ¿cómo ves estos grupos de Ajecomar, esta asociación apoyando también a los cocineros, fomentando lo que es la gastronomía, estudiando siempre cada día para aprender y transmitir cosas nuevas? Bueno, para mí es un placer de haberme incorporado con ello, porque yo, aparte de ser la presidenta de la asociación de vecinos de las chapas, pertenezco también al grupo de Ajecomar. Y para mí es muy importante, pero es una pena. Estamos explotando la crisis y la crisis, pero no hay tanta crisis. Aquí lo que hay es un mar de fondo que no me vea. De crisis nada. Aquí de crisis nada. Nada. Nosotros no los montamos, no los cosemos y no los comemos. Porque eso es lo que se dice el refrán, que a más revuertos ganancias de pescadores. Así que ya... Mira, nosotros no hay quien pueda. El ayuntamiento nos da igual que mande. Por esta regla yo soy del PP. Me considero del PP al máximo. Pero el ayuntamiento, como está en crisis, nosotros cogemos un platillo, nos ponemos por las chapas, porque pertenezco a las chapas, y le cogemos a toda la gente que pasa, venga, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un evento. Que por cierto, ahora tenemos un evento pendiente, la Feria de los Pueblos, que lo vamos a hacer conjunto con Ajecomar. Sí, 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 en las chapas. Y la alcaldesa está muy contenta. No, no, todo el mundo es gratis. Solamente el ayuntamiento nos va a hacer el sitio, el escenario y las luces. Y el trabajo para nosotros, conjunto con Ajecomar. Así que estamos todos muy contentos de la crisis. Estamos muy contentos de la crisis. Tenemos la información, o se vaya aproximando, para que todo el mundo tenga constancia de ello. Y tenemos aquí al restaurante, el dueño, el propietario, Miguel, ¿no?, de Diego. Perdona, Diego, que hoy tengo un lazo yo aquí con tanto marijito y tanta cosa ya que me he puesto yo aquí eufórica. ¿Qué tal, cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias. Hoy nos has preparado especialmente para Ajecomar unos platos muy exquisitos y de mucho nivel, porque esas cigalas, el sarocardoso, de lujo total, de verdad, qué clausura de feria. Más placer. Hombre, para los compañeros siempre es un placer ayudarles y colaborar con ellos y hacerles esta ropa a ellos más todavía. ¿Cómo habéis vivido aquí la feria desde el puerto, aunque estaba a unos metros de distancia, pero también aquí de alguna manera teníais ese espíritu de feria, aunque haya que estar trabajando? Hombre, este año se nota un poquito más que el año pasado. El año pasado he trabajado muy bien, este año la gente como ha hecho más fresquito, ha ido para la feria. El año pasado hizo mucho calor, se vinieron aquí, pero vamos, se ha recibido un poquito de ambiente de feria. La verdad es que en verano vais a seguir con este tipo de gastronomía, en arroz cardoso, pescadito, ¿vais a cambiar algo para este verano que se aproxima? Faltan unos días. Para este verano se pondrá un suplemento en la carta, pero las cosas nuestras, el arroz y eso, eso es la tradición de la caleta y eso no se va a cambiar. Está buenísima, creo mucho por los veo, Diego, uno a uno. Muchísimas gracias por la atención que tenéis siempre. Como hay un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias.